No me siento autorizada a hablar. Lo que está ocurriendo es una... es una catástrofe, Pablo. Yo siento... siento durante la noche el ruido de los tachos de basura. Vivo ahora en Paloanera y de noche se escucha el tacho de basura que suena y hay nenes ahí. Y no... no se necesita caridad, no es caridad, no es solidaridad. Se necesita políticas públicas que resuelvan esto. ...que tuvimos a un velorio, no lo pudimos ver en sus últimos días de vida. Es muy cruel saber que no se respetó nuestro dolor ni el de nadie, de todos los que estamos acá. Seguro que es lo más que podemos hacer, dejar una piedra en su nombre. Es muy doloroso, no lo pudimos ver, no le pudimos dar la mano cuando se estaba muriendo. Y luego se murió y nunca lo pudimos despedir, ni siquiera pudimos ver su cajón. Lo que está ocurriendo es una... es una catástrofe, Pablo. Pero son dos familias... 15, 20. 15, 20. 15, 20. ¿Cuál es la comida ahora? Pollo. Y un huevo. Esta es la comida para hoy, para toda la familia. Y bueno, ¿toda ahora? Pero esto es para todos. Para todos. Y un huevo como se lo reparten. Y bueno, uno nomás. Lo que está ocurriendo es una... es una catástrofe, Pablo. La declaró César. Lo voy a mandar para que nos digan que César es violento y nos vamos a quedar todas acá. Nosotros estamos del lado de la víctima y defendemos a la víctima. La misteriosa desaparición de Cecilia Strzowski. Porque es una corrupción, está podrido aquel país, yo amaba aquel país. Yo siento... Yo lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola, varias. Y sé que lo lastimé. Cuando voy a buscar ropa para buscar, para cambiarlo, escucho un golpe. Y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción. En la situación, lo toqué con el pie para ver si reaccionaba. Yo siento... Y empecé a gritar el nombre de ella, porque también me llama mucho la atención que... Y que yo digo, ¿por qué no me desmayé? Capaz que no sé. Y no sé por qué. Y estaba tan lúcida como ahora. Pero aplastada ahí con un montón de cuerpos arriba. Están todos ya ubicaditos. Miren que tenemos que estar rápido, porque si no viene la próxima formación y nos lleva a puestos. Yo siento... Siento... Yo siento... ¡Siento... ...y estoy agarrando! ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Que no se te salga la rótula, ¿eh? ¡Qué lindo tenerlo! ¡Qué lindo tenerlo! ¿Qué tal? ¿Cómo era que se llamaba este...? Viste y viste... Yo conocí al otro, Chavicheker Chavicheker Bueno, mirá qué linda es ¿Por qué no? Con el Winkofon Con el Winkofon que había que bailar La industria nacional Había que bailar al lado Porque no lo escuchaba Y tenía una cosa así Para los discos grandes Y los 45 78, 45 y 73 Y decía, había que darle vuelta A la puga, si era igual Había que darle vuelta a la puga, mirá Lo mejor de este canal es atrás de las cámaras Chicos, mis compañeros queridos Mis compañeros queridos Aguante, vio a Perón, carajos Vio a Perón ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, che A mí, la verdad es lo de Cintia García Nunca vi una estupidez más grande en la vida No, por Dios Pero, me dio más vergüenza por los compañeros, ¿no? Yo sé que en C5N ganan muy bien Pero también, endosar ese papelón Hay que tener los huevos bien puestos ¿Viste que los que están acostados están así? Se llama vergüenza ajena, Babi Vergüenza ajena ¿Eh? No, no, no Que yo estoy en bolainas ¿Ah, no sabés? No Mostralo de nuevo, Peri, lo de Cintia García Un poquito El papelón, nada más No todo No, Babi ¿Lloraba cuándo? ¿El año pasado o este año? No, ahora ¿Esto es ahora? ¡Desgarrador! Hace 5 meses descubrió ¿Y el año pasado, no? ¿Y el anteaño tampoco? Que los chicos comen de la basura Ah Una gran periodista de investigación Ponela, Cintia García, por favor Que quiero... Mirá Mirá, te juro Carlito, me dio tanta bronza No me siento que se habla Lo que está ocurriendo es una... Es una catástrofe, Pablo Yo siento... Siento durante la noche el ruido de los tachos de basura Vivo ahora en Palvanera Y de noche se escucha el tacho de basura que suena Y hay nenes ahí Y no... No es... No se necesita caridad, no es caridad No es solidaridad Se necesitan políticas públicas que resuelvan esto ...que tuvimos a un velorio Ya está, vuelve, vuelve Ya está, ya está Porque eso es muy duro Sí, 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 me corrijo Lo vi en vivo Creo que fue ayer o antes de ayer Me dio bronca Porque, ¿sabés qué pasa? Con los pobres no hay que hacer negocio No hay que hacer campaña No hay que hacer que... Lo vi Te juro, Pablo Te juro que te aguanto, Pablo Los pobres Se los afanó tu jefa, nena, la guita a los pobres Ellos son pobres Ellos son pobres porque Cristina se la llevó toda Y ustedes laburaban en seis, siete chorros Afanando las ideas a la gente Castigando periodistas que no estaban de acuerdo Y Diego Beers, el jefe espiritual de la banda de Sinvergüenza Cobraba fortunas en negro por cada opereta que se mandaba en Canal 7 Que lo pagamos entre todos No seas cararrota Si no tenés nada que hacer No vayas a llorar a la televisión Es mentira No vayas a cagarte de risa de los pobres de la esquina Porque te cagás de risa de los pobres de la esquina Me da vergüenza, te juro Dugan no es santo de mi devoción Ese programa no es una cosa que me parezca un Pulitzer Pero se fueron a la mierda Se pueden mantener en el medio Puteando a Milley Diciendo que está loco, que tiene cuatro perros No, cinco, que la hermana Y ahí vamos bien Pero ustedes, justamente ustedes Llorar por los pobres No tienen cara Cuando perdió Cristina la última vez contra Macri Esta se había puesto Un escritorito de Pino Y había hecho un canal de ella De Youtube Un día le duró No la veía nadie Un día No la veía nadie Una agendita y una lapicera Y ahora vamos a transmitir desde la clandestinidad Desde el canal revolucionario Venía ahora Ahora hace esta payasada Pero la verdad, señora Con todo respeto, no tiene vergüenza Que usted se sienta ahí Pontifica y critica al de enfrente No, ahorita analiza a los de enfrente A los que no son como ellos No le da vergüenza a lo que hizo Porque, ¿sabe cuál es el problema? Es querer ser más papista que el Papa Es ser más alcahuete de lo que le piden Una vez me dijo Un candidato Sergio Massa Específicamente Me dijo, Bobby, hay gente que te quiere Y gente que te quiere demasiado Los que te quieren demasiado te hacen daño Esa frase la compré para toda la vida Entonces, yo creo que lo último que ustedes necesitan O el kirchnerismo, el peronismo Una mujer como usted Que sabiendo lo que hicieron Hace una parodia de la pobreza Entonces, te olvidaste el pini de los bolsos de Lopecito Lo hacemos para mañana Los bolsos de Lopecito, la rosadita Cuando se llevaban los packs de dólares a la mierda Entonces, por eso estoy enojado Porque si me hubiera dicho, viste, llora porque Mirá, perdimos con Cristina Vamos a ir todos en cana Por hijo de puta Genuino Genuino Pero llorar por los demás Primero que no tiene ningún pobre en esquina Segundo que hay chicos comiendo de la basura Yo los mostré hace 3 años A los pibes comiendo de la basura en la cárcoba No, pero no es lo mismo, Bobby No es lo mismo llorar ahora Que no está el gobierno de los que favorecen a ellos En este gobierno Esto pasó todo por mil años ¿Cómo sufre esta mujer? Y la misma semana Igual la gente no les cree No les cree ni las lágrimas de cocodrilo Ni las lágrimas verdaderas Esto es desesperación Porque, ¿sabes qué? Las pibes, esos que ella escucha con los tachos Como dice Son pibes que vienen peleándola en los tachos De hace 3, 4, 5 u 8 años Javi, no los escucha Porque tiene aire acondicionado y calefacción Y cierra la ventana No los escucha No hay ningún pibe Los pibes están Hay miles de millones de pendejos Tendrían que estar llorando, ¿sabes por qué? Por los delincuentes estos Que le afanan la plata a los pobres Y se hacen millonarios ellos Y que están investigando ahora La misma semana en la que se descubren Todas las mafias de las organizaciones sociales No es casualidad O sea, la caradurez Que la misma semana que te enteras Que le están sacando la comida a la gente Que la obligan a ir a una marcha Esa misma semana hablás de esto Yo pensé que iba a llorar y dice No puedo creer que el hijo de puta Le grabó y saca esto No Claro Entendés, pero son unos cararrotas Pero hay un momento en la vida Es la misma, perdón Es la misma que participaba en 678 Y criticaba a los periodistas A todos A todos, con el solongo de virus Ah, está bien Es la misma Entonces, realmente, señora Yo le sugeriría ¿Quién soy yo? Si usted me vio puteando Le sugeriría que agarre lo que hizo en el kirchnerismo Que tuvo laburo Agarre el paquetito Váyase Descanse cuatro años Porque... Les voy a dar una novedad Un encumbrado líder piquetero Encumbrado líder piquetero Le dijo a un político De la oposición Amigos Mi ley No se va a ir antes de los cuatro años Y lo sabemos Tienen muy claro Tienen muy claro Que mi ley No se va a ir Ni lo van a voltear Pero si puede, no se puede ir No, no, no Es que el proyecto de ellos Era sacarlo en tres meses Llevamos para los seis Los pochoclos, ¿no? Esta es la desesperación De que viste a... Mirá, yo le voy a contar algo que me pasó Porque hay que militar para hacer lo que es la política Cuando se cayó Raúl Alfonsín seis meses antes Pensábamos todos con tu amigo Mauricio Todos nos sentábamos con Radonjik Ahora viene el mono de mierda este que era Menem Y dicho sea de paso merecido homenaje en La Rosada Me encantó con el gusto de Menem Tienen que poner los otros, ¿eh? Tienen que poner los otros también, ¿eh? Todos, todos, Isabelita Todos, todos los que pasaron Tienen que estar Todos Pero en democracia, todos Todos Va Isabel fue vicepresidenta Que quedó a la... No, quedó presidenta No, es bueno Pero fue presidente de la nación Pero fue presidente Eso lo podemos discutir La única mujer con... Fue presidenta formalmente Sí, sí, sí La única mujer con dignidad de la política Exactamente La única mujer con dignidad Yo no digo que no, pero hay que discutirlo Cinco años en cana Hay que discutirlo Sin proceso Bueno, eso cualquiera puede estar en cana No, no, para, no, para, Javi Eso no te da una coca Está malo, Javi, está malo Se entregó a la justicia Tuvo cinco años en cana No habló mal No habló más No tiró mierda No dijo nada Hay que tener en cuenta Vino solamente cuando la invitó Raúl Alfonsín Estuvo la triple A La invitó La invitó, ¿te acordás que vino? Sí, sí, vino acá Estuvo en un acto acá Pero una vez La única vez Vino una señora Y no habló Y dijo yo No me meto en... Ya está Mi tiempo político Algún día vamos a discutirlo también Eso es más allá del golpe y todo ¿Eh? Ahora voy con golpe Te quiero decir esto Cuando se fue el bocín Estábamos todos en la mesa radical ¿Sabes qué? Dijimos ahora viene este negro de mierda Este mono Por menes, pobre Este se van dos días Tres meses lo volamos Y volvemos los radicales Porque este... Mirá, con esa pinta, esa fatilla Raúl Uno de los mejores presidentes de la democracia Este... Menem Entonces No subestimen Porque tiene el pelo largo Se parece un víctil Es más Los que saben Que están en la cúpula De... De... De los plagues sociales Esto dijo No se va a ir Ya está No se fue en los tres meses Pero pasa otra cosa Walker Empresa líder de cosmética Al automotor ¿Eh? Tu viaje De aromas y fragancias Walker Walker te invita a vivir Walker Cosmética y belleza Para tu auto Con Walker Con Walker Fresco Y brillante Con Walker Walker Fresco y brillante Quedará Es un viaje de aromas y fragancias Para tu auto Walker Walker Cosmética para autos Lo noto Lo noto Javier Díaz Como retobón No, no soy retobón Soy crítico Y no me callo ¿Por qué me tengo que callar? ¿Cómo te vas a callar en este programa? No caemos Por supuesto No hay que hablar Hago no lo que vos decís Lo mismo que ayer con mamón ¿Qué pasó? Nada, nada, tampoco Lo voy a callar Y no, ¿por qué te vas a callar? Está perfecto Me decís que estoy retobón No, que estás enojado No, pero gracias a Dios Que decís lo que sentís ¿Cómo voy a estar enojado? Si no nos cagamos de hambre Me indigno con estas cosas Imagínate que feo todo diciendo lo mismo Para decir 678 Por estas lágrimas De hoy Me indigno Vinían llorando hace rato Bueno No, claro, claro No, estos venían cagándose de risa Exacto La frenada los hizo llorar Sí, sí Escuchen lo que le digo Porque esto no es investigación Es información Puede fallar Dijo tu Sam Y se quedó Y se quedó en una pecera Bueno Empieza a armarse ¿Cómo se llama la hermana de Milei? Carina Carina El carinismo Ya está armándose el carinismo No veo mal, ¿eh? No es crítica Es información Carina Es la que corta el bacalao Ella pega un golpe en la mesa Hoy estuve en una reunión maravillosa Nunca voy a decir con quién y para qué Gente de la política Donde analizamos un poco la patología Siempre se analiza la patología de los presidentes La patología de Milei La importancia de la hermana en su vida Qué sería el candidato O el presidente, perdón Sin su hermana Qué necesidad tiene todo barco De tener un muelle donde atarse Pero los barcos se atan y después rajan ¿Por qué algunos barcos se quedan a todo el muelle? ¿Qué está preparando Carina Milei para el futuro? ¿Por qué le tienen miedo a Carina Milei? El entorno de... Entonces yo, esto del miedo también lo analizamos Con Cristina, ¿no? Qué necesidad de tenerle miedo a alguien Tenemos siempre en la política Que haya alguien que sin tener una gorra Le tenés que tener miedo A mí incluso me han dicho Ojo, no te metas con ella Porque... Sabés que te baja el pulgar Y... Sabés que lo digo por si mañana no estoy No acá, porque acá es libre Venimos, entramos Decimos lo que queremos Pero... Te bajan el pulgar y no le gusta Y por ahí tenés un problema Por ahí... Entonces... Ahora ya no hay pauta Pero te pueden manejar con otras cosas Entonces... Esta señora... Está manejando... También... Hoy se habló... De la vida... Difícil que tuvo el presidente Cómo la apoyó ella en esa vida difícil También... Hay que ver... Porque esta es la duda que había hoy Que eran filósofos Si... Carina lo preparó para ser presidente al hermano O Carina se preparó para tener... Poder... Y poner a Javier... Como mascarón de prueba... Esto es todo analizable Pero está bien... Todo bueno era... No era... Estos son chorros... Las drogas... Como los que lloran... No... Era... Para ver... En qué espacio político... Y dentro de qué patología... Estamos trabajando... Patología es una... A ver qué... Un síntoma... ¿Eh? Síntoma... Sí, sí... Un síntoma... Una enfermedad que llevas encima... Y hay que... Hay que saber... Porque... ¿Sabes qué pasa? En... Así... Se convierte una persona en dictadora... En todopoderosa... Entonces por ahí... Nosotros estamos mirando para un lado... Y por el otro se está armando otra cosa... Pero para esto doy una premisa... Se están armando grupos... De empresarios... Mirá... Se lo voy a explicar más fácil... Dentro de dos años... La política va a ser como el fútbol... Se van a privatizar... Los grupos políticos... Para el poder... O sea... Van a lanzar nuevos candidatos... Apoyados como... Un cantante... Como fue Millet... Porque este es el ejemplo de Millet... Ante... Ante el desastre... Que causa... Y escuchen bien esto... Porque no se lo van a decir... Todos los programas de mañana... Ante el desastre... Causado por estas mujeres... Que lloran... Haciendo esos papelones... Cristina Kirchner... La política argentina... Lo vudú de la vida... Toda esta mierda que vino... Que hace que... Hoy la gente... No quiera ni al radicalismo... Ni al peronismo... Ni al kirchnerismo... Ni tampoco a Macri... Ni a nadie... A nadie... A nadie... Me incluyo en ese grupo... Que no me pertenezco a nadie... No quiero a nadie... No milito para nadie... En el acatombe... En el acatombe... Que está causando esto... Se me aflojó la estrella... Está el ramo... ¿Eh? Pierdo la estrella... Hay empresarios... Que están dispuestos... Yo... Cuando pase... Acuérdense que lo dije yo... Por lo menos eso... Están armando... Buscando caras... Haciendo casting... De gente... Creíble... Importante... Y uno de los arquetipos... Que están buscando... Es... Un Millet... Sin Millet... O sea... Sin las puteadas... O sea... Lo definí yo esto... En cambio de un rin... Un asado... Un candidato... Que en cambio de decir... Confronto... Porque este trabajo... Lo está haciendo Javier... Pobre... Está abriendo el camino... De la confrontación... Y está dando palos... Palos... Limpiando... Limpiando... Cosa que me encanta... No es una crítica... Voy a tomar todo como crítica... Hay que decir que... Que canta bien... Cómo... Ahora... Hay un rin... Y Millet... Se está haciendo pasar... Los piqueteros... No cago abajo... No cago abajo... Cuando el trabajo esté terminado... Va a tener que venir un candidato... Que llame... A los políticos... De fuste... A los serios... Cosa que es necesaria... Y fundamental... Ustedes se creen que... Un país no se maneja con capricho... Hagan gran asado... Se junten todos... Y... Lleguen a una... Coordinación... Para que el país... Que está creciendo... Arranque... Hay mucha gente muy poderosa... Buscando candidatos... Decir que Brandoni está viejo... Buscando... Viejo no... Está grande... Para hacer política... Este... No me mates... Luis... Pero vos sabés que está grande... Y yo también... Bueno... Entonces... Están buscando... Un hombre... Joven... Que pueda arrancar... Como candidato... Para seguir los pasos de Javier... Antes... Que le copen la parada... No sé si... Saben de qué estoy hablando... Sí... Porque nadie está dispuesto... A que se perpetúen en el poder... Como dijo la afinada... Diana Conti... Pobre que en paz descanse... Cristina forever... Y ahí cagó el cristianismo... O sea... No queremos... Milley forever... Ni... La hermana de Milley... Forever... Es palabra de Dios... Hoy se reunieron varios... Hablaban de esto... Y vos sabés que cuando se empiezan a reunir... A la larga... Algo pasa... Y lo que está pasando hoy es eso... Estamos privatizando la política... Estamos buscando sponsors... No yo... Estamos buscando sponsors... Para manejar el país... Poner candidatos dentro de la democracia... Esto es bueno... Porque antes se iba a golpear los cuarteles... Ahora... Se postula gente interesante... Puede ser Daniela... Carlito... Vos Javier... Si estás más tranquilo... Con Jay Mamón... Un dúo... Pueden manejar la... Pero esto... A mí me pareció maravilloso... ¿No? Porque... Es la primera vez que se sale... Del juego... Y se empieza a buscar... Nuevas opciones... Y... Y me encanta porque... Que Karina... Se esté preparando con poder... Por si un día... Hay que poner otro candidato... No... Antes de los cuatro años no... Después... Y que afuera... No digan... Y ahora que viene Karina... Digan... Vamos a prepararnos nosotros... Para competir con Karina... Con una nueva propuesta... Un nuevo proyecto... Una diferencia... Me parece brillante... Porque... ¿Sabés qué sucede? Si no pasa esto... Los llorones vuelven... Si no pasa esto... Los llorones a la larga... Por cargosear... Por insoportar... Por mentirle a la gente... Vuelven... Y no puede ser... Que el único espacio... Que tengamos de futuro... Sea la hermana... Que con toda seriedad... Sea la hermana del presidente... Y que... Además... A mí no me gusta el derecho... Que le digan el jefe... Es la hermana... No hay un título... De jefe en la democracia... Me parece barro que suceda... Me parece válido... Pero también... Dejen no jugar a nosotros... Digo hipotéticamente... A los que... Queremos otro partido... Mirá... Esto me gusta... ¿No? No me gusta mucho... La imitadora... No me gusta mucho... Bueno... Cámbialo... Y esa es la democracia pura... Lo que no te gusta... Lo vas limpiando... Es más... Si conseguimos... Buenos candidatos... Para el futuro... Hasta pueden ayudar al presidente... Porque un gobierno se ayuda... Con la mejor gente del país... No con los amigos... O los manotazos ahogados... Esto no lo dijo nadie hoy... Lo digo yo ahora... Porque no puede ser que... En todos los estamentos de los ñoquis... Sigan los ñoquis dentro de la fuente... Porque no hay gente para cambiar... Que en el INADI... Sean lo mismo... Que en la SIDE, chicos... A ver... En la SIDE... Están los mismos... El kirchnerismo... Y el otro día... Me encuentro... En la avenida Alvear... Con una señora... Que me debe estar viendo... Me dijo... Mira... Mami... Quiero hablar con vos... Muy elegante... Vive ahí... A la hora de la biela... Yo trabajo... En la SIDE... Están los mismos... El kirchnerismo... Operando adentro... Carpeteando adentro... Haciendo quilombo adentro... Y a lo mejor esto también le sirve al presidente para que se integre... Yo laburo hace 20 años dentro... Soy personal de planta... Lo están operando permanentemente... Y en todos lados están operando permanentemente el avispero... Porque no se fue ninguno, Javier... Siguen estando hoy... Me llamó a Carlos Seguía... Del sur... No sé... Pero sos el único que puede decir esto... Carlitos... No es tan difícil en democracia hablar de esto... Es una nueva opción... Porque es mejor hablar del futuro... Que criticar el llanto de esta mujer que hizo esta payasada... Entonces... Creo... Que va a cambiar... El crisol político... Creo que... A poco... En poco tiempo... Y gracias a mi ley... Irán en cana Beligoni... Grabois... Que ya tendría que estar preso ahora... Ahora... Pues no sé por qué Casanelo no los mete en cana... Pero bueno... Eso es harina autocostal... Yo me acuerdo cuando la nata... Le decía la tortuga a Casanelo... ¿No? Creo que de algunos jueces no se puede esperar nada... Aunque el fiscal pidió que vayan en cana... Que sería muy nutritivo para la democracia... Despertarnos mañana con esta gente y con las esposas... Uno por lo menos dame... Uno... Para no hacerme sentir tan boludo... Cuando me paran los de tránsito de la capital... Y me tienen dos horas pidiéndome seguro... A BTV... Esto y lo otro... ¿Eh? Que soy el único boludo... Que para... Mientras los demás con autos robados... Andan todo el día... Por eso digo... Hablo como ciudadano... Creo que viene una época buena... Si la sabemos cuidar... Apoyando la democracia... No escuchando estos pelotudos... Que ya poco menos que hacen... Este... Filomena Maturano... Y no se puede... Que no se puede... Al gobierno no lo van a voltear... Ponerle que hay un 20% de pelotudos... Pero hay un 80% de ciudadanos... Que lo voten o no lo voten... Quieren democracia... Quieren libertad... Que se acabe... El puto helicóptero... Que se acaben los payasos que hablan del golpe... Que hay que sacarlo mañana... Allá... Y esté quien esté... Sea Peronita... Sea Radical... Sea Miley... Hay que estar los cuatro años apoyándolo... Porque es el presidente... Y después tenés unas cosas que son maravillosas... Y que tuvimos muchísimos años sin probarlas... Y yo lloré mucho... Cuando después de muchos años volví... Que se llama Elecciones... Donde estábamos ilusionados como pibes... Cuando teníamos que ir a votar... Es más... Me puse traje... Era un pibe... Para ir a votar... En la interna de Alfonsín... Nada menos... Pero me sentía esa cosa que me parecía mentira... Por eso es maravilloso... Que tengamos democracia... Nos costó 30.000 vidas... O 40.000 vidas... O 100.000 vidas... O una vida... Las vidas que usted le quiera poner... Costó sangre... Millones de litros de sangre... Costó... Muchos sufrimientos... Muchos hermanos... Muchos malvinas... Muchos inocentes... ¿A ustedes les parece que con lo que nos costó... Y hablo de Carlitos por lo contemporáneo... Con lo que nos costó la democracia... Cuando esperábamos el general de la vez que no llegaba nunca... Con lo que nos costó la democracia... Cuando nos tirábamos frente a Campo de Mayo... Para que no salga algo rico... Con lo que nos costó la democracia... Cuando nos cagaron a trompadas después de Malvinas en Plaza de Mayo... Que nos tiraron a la infantería encima... Con lo que hemos llorado... Las lágrimas que hemos derramado... Para llegar a darle a nuestros hijos y a nuestros nietos... A lo poco que les pudimos dar... Que fue la libertad... Que no nos va a quitar... Ni Karina... Ni Cristina... Ni Piripipina... Porque hay una cosa que estamos seguros... Estamos dispuestos a perder la vida por la libertad... Porque vos podés agarrar una paloma y te agarrar a una jaula... Darle de comer... Todo bien... Un día la alargás... La volvés a agarrar... La metés en la jaula y se te muere de tristeza... Nunca más nos van a meter en una jaula... Porque ahí sí... Nunca más nos van a sacar un presidente... Pasó en el 2001 y la última vez... Nunca más nos van a golpear la democracia... Porque ahí estamos dispuestos a salir con todo a la calle... Y no les va a gustar a los pelotudos... Que dicen hay que sacarlo ya... Lloran por lo pobre... Todos estos payasos... No les va a gustar... Somos 80% de los argentinos... Que nos estamos cagando de hambre... Que nos estamos pasando muy mal... Que estamos pasando épocas muy difíciles... Porque estamos apostando a futuro por primera vez... Y no a la dádiva de estirar la mano... Y que nos pongan un pedazo de pan duro... Por eso mismo... Esto le quería decir... Felicito a los que se están armando... No armando... Armando como partido político... Como proyecto de futuro... Como nuevos candidatos... Acá estos señores que están en el Congreso... Estos viejos... Pero estos viejos también... Este atributo de mi ley... A estos señores... Y no por viejos... Por inoperantes del Congreso... Del Senado... Por la gente nueva... Con ganas de hacer cumplir las leyes... Jueces que no sean tan pajeros... Y empiecen a hacer cumplir las leyes... Y se dejen hinchar las bolas... Y metan en cana... Quien tienen que meter en cana... Caiga quien caiga... Y nos den... Esa también libertad... De cerebro... Para pensar que no se pueden hacer algunas cosas... Y que no hay privilegio para nadie... Así que... Apuren los expedientes... Como decían los UPAI... En el canto a la justicia... Apuren los expedientes... Metan en cana a todos los que nos robaron el país... Así por lo menos... Esta mujer tiene por quien llorar... Creo que la sociedad advierte rasgos genuinos en él... Más allá de lo que proponga... Y muchas veces las dirigencias... Se empiezan como... A producir como... Como dirigentes en masa... Todos iguales... De una manera... De otra... Y en ese sentido... Se animó... También... Mira... La otra vez... Una vez fue a Corrientes... Hace unos meses fue a Corrientes... Y estaba viendo lo que decía... Y en un momento de su intervención... Dice... Bueno... Yo vine a Corrientes hace 3, 4 años... Y éramos 8... Y ahora soy presidente... Y me pareció fantástico... En términos de construcción política y militancia... Está... Bueno... En un punto... A veces arrancás con 2 puntos... 3 puntos... Y de repente... Hacés una correcta lectura del contexto... De tu sociedad... Y bueno... Te acompaño... Escribió Luciana Vázquez... Muy bien... Estábamos hablando con Carlos... Del artículo de la nación que escribió Luciana Vázquez... ¿Cómo es esto? No, no... Justamente... Elabora un neologismo... El... Neo... Como... En vez de nepotismo... Habla... Porque bueno... La persona que estábamos viendo acá... Sí... Este... La verdad que no ganó ni una municipalidad... Ni un gran hermano, nada... No... 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 No digo con respecto... Yo hablo de política... No hablo de cuestiones personales... Para eso está... Yo estoy para el otro... Yo... Este... Y la verdad... Es que... Fijar la elección... Interna... Para el 17 de noviembre... ¿Sí? Día histórico si lo hay... No sé si lo sabe él... De qué se trata... Pero ¿Sabés lo que pasa? Se termina esta cosa del... Del dedo... Se termina... La... El despotismo... De la señora Cristina Fernández de Kirchner... El despotismo... Y el nepotismo también se termina... Es esto... Obviamente... Y... Espero que se haga como se debe hacer una interna en un partido... ¿Viste? Porque la vez pasada... Gray... El... El intendente de... De... De una localidad... Fernando Gray... Fernando Gray... Chévería... Le robaron la... Es un gran tipo... Gran tipo... Gran tipo... Amigo mío... Terminemos porque el otro día me decían... ¿Por qué puede durar tanto? Dura tanto... Porque es gran tipo... O del kirchnerismo... Como para mí no es lo mismo... Pero bueno... No... Se da... La situación... De lo que... Los que criticaban... Y decían... No puede ser... Después... Por el manguito... El conchavo... Lo que fuese... No... Generaron ningún tipo de resistencia... Te voy a contar algo de Fernando Gray... Que tendría que ser el presidente del partido peruanista... Ya... A mí me parece... Yo no soy amigo de él... Pero... ¿Sabés qué? Honró inclusive él... El único que honró a un tipo... De la... Fundador de la... Jorge Rulli... Fundador de la juventud peruanista... Fue el único tipo que llevó una corona... Yo te voy a contar una cosa de este muchacho... Yo no soy peruanista... Cuando estaba Chiche Dualde... En el Ministerio Social... Que hizo un laburo... Espectacular... Espectacular... Yo pedía una silla de ruedas... En Radio 10... Y este chico... Que era el secretario de Chiche... ¿Está verdad? Venía con la silla de ruedas... En los dos minutos... Y la gente pedía medicamentos... Y venía él con los medicamentos... En dos minutos... No he visto una persona más solidaria... Que este chico... Hoy es un gran intendente... Y tendría que ser el presidente del partido... Por eso si van a una interna... Vótenlo... Saquen a este... La larva... No tiene nada... Bueno... Es como el otro... El presidente del orden... Que tuvimos en el orden nacional... Me refiero al doctor Fernández... Se fue elegido y puesto... Un giro, ¿no? Sí, un giro... Un giro fue... Bueno... Un giro... ¿Qué... ¿No vas a Uruguay? No voy a Uruguay... Lo pospongo quizás... Bueno... Estoy ahí... Se bajó... Me parece bien... No tiene ganas... No, es que no tiene ganas... Tiene otro laburo que le salieron... Bueno... Vos te metés tanto laburo... Tu marido no te mantiene... Yo soy a mil... El libro... ¿Saben que estoy al lado de Milley en el ranking? Tomá... ¿En serio? Estoy ahí a punto en el ranking... Está Milley, estoy yo... Desbloquea... Estoy a punto de pasar... Desbloquea tu próximo nivel... Ahí está... Ahí está... Carlos desbloqueó el próximo nivel... Aunque le parezca mentira... Y así está... Y así está... Yo lo llevé a tres curanderas... Lo pusieron boca abajo... Le pusieron el sapo... Tinta china en el sapo... El sapo en la panza... El sapo en la panza... Le escupieron whisky en la cara... Explotaba el sapo... La tinta china... Miren lo que es Carlos desde que desbloqueó... Un fenómeno... Es una pinturita... Está más joven que antes... Ahí lo entendí... Ahí desbloqueó... Ahí desbloqueaste... Ahí está... Carlos desbloqueaste... Está más joven que el ATC... Bueno... Bien ahí... Ay me pone tan bonito... Porque acá me siento bien... Bien ahí... Porque la energía que me vive acá... Desde que llegó Carlos... Nos sentimos todos bien acá... Vamos... Llegó el sol con Carlos... ¿Qué haces Dani? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vamos con la encuesta? Vamos... Dale... Vamos con la encuesta hasta hoy... Porque obviamente... Habla del tema de los... Del tema del día también... Desde ayer... Que es la cuestión vinculada a los piqueteros... ¿Sí? No a los buenos piqueteros... Sino a los otros... No sé si hay buenos piqueteros... No hay buenos piqueteros... Son todos iguales... Está bien... Muy bien... Para ustedes... Los líderes piqueteros... ¿Tendrían que estar presos? ¿Sí o no? ¿Tendrían que estar presos los líderes piqueteros? A propósito de la investigación... ¿No es cierto? Que vote Casanelo... Que vote... Que voten todos... El fiscal pidió la cárcel... El Casanelo no se la quiso dar... Sí... Frenó... Y la cámara lo que le dijo... No, no Casanelo... Continúe... Vos sabés una cosa... Que acá tienen miedo... De meter a los chorros presos... A los delincuentes presos... Hay como un miedo... No tienen miedo... De embargarte en la AFIP... Este... Si tenés un autito... De cagarte la vida... De robarte lo que tenés... No... Tampoco tienen miedo... Si ponés un kiosco... Cerrártelo... Porque tenías un chocolatín... Sin precio... Pero a los ladrones de verdad... A los grosos... Mirá el Rossi está libre... Este... Todos están libres... ¿Entendés? Están todos libres... Este Farina... Este... Hay muy pocos... Hay muy pocos que están... ¿Te dices de cuenta? Presos... Porque si no te da... Tienen la domiciliaria... La pulsera... Yo un día me encontré en Tinto y Soda con Claudio Berti... Las cosas que me encontró Claudio Berti... Me quedó el flan acá... Ahora después fue a las tribunales... No dice nada... Y de lo que... La mirá dijo... Pero tenés la pelota y no la pared... Son tan cagones... Pero la vez... Los pasó a nosotros en la radio en vivo... Cuando estábamos a las 10... Con los Jarvides... Al aire nos dijo de todo... Cuando fue después... No denunció nada... Sí... Me pusieron... Increíble... Me vinieron a amenazar... Este... El Jaimito... Me puso un cuchillo a la garganta... Que le tenía que liberar la guita a... A... Kirchner... Sí... Que se había robado los fondos... Está todo grabado... No tengo todo grabado... Sí... Fue a tribunal y dijo... No... No pasó nada... Bueno... Otro que habló hace minutos... Horas... ¿Sabes quién fue? ¿Quién? Ginés... ¿Quién es? Ginés... Volvió de España a comer jamón crudo... Sí... Ya está... Ya está acá dando vuelta... Y ahora dijo que... Este... ¿Te acordás que había varios que se fueron a vacunar? Nos estábamos cagando, muriendo... Y yo estaba en chancleta en España tomando sidra... Entre otros, Bervisky... Sí... Viste que eran amigos... Sí... O dijo que eran amigos... Sí... Que fue un operativo de espionaje... Y contra... Yo me vi toda la de Jai Boni... Esto no lo hicieron nunca... ¿Querés escucharlo? Sí, dale... Vamos a escucharlo... Dale... Llamé a mi viejo amigo Ginés González García... Que fuera al ministerio a darme la voz... Tras el pedido de renuncia solicitado por el presidente de la nación... Rápidamente fue aceptado... Este señor es un prócer del sanitarismo argentino... Ginés González García... Prócer del sanitarismo argentino... Yo le pregunto al ministro de salud si se puede vacunar uno... Y que está por viajar a México... Yo quería defenderme... Y me dijeron... No, ya mandamos a decir que... Que te pedimos la renuncia... Eso me condenó... Los que están en el sector... Los que están en el sector de salud... Público, privado, obras sociales... Saben bien cómo pasó todo... Y saben bien que tuvieron todos insumos... Tuvieron respiradores... Tuvieron todo el elemento... Tuvieron vacunas... Ellos lo valoran de otra manera... Es una cama política también... Porque lo de Berbisky botoneando... Eso fue raro, Ginés... Algunos me lo dicen... Porque yo no lo puedo decir... Porque no tengo evidencia... Pero fue raro... Ahora... Yo he pensado otra cosa... Este es médico... Yo lo que estás en el quirófano... Medio boludo... Viste que te dan el boludol... Y te aparece este con el bisturí... Yo me doy por muerto... A Ginés... Por lo que dices Ginés... A Ginés lo vacunaron entonces... Sí, lo... Para robarlo... Yo debo reconocer... Yo obviamente... Que fui crítico... Cuando se dio esa situación... De colarse en la fila... O lo llamaron... O los privilegios... O como quieras llamarlo... Pero me gusta ser honesto intelectualmente... Que Ginés era un gran sanitarista... Pero te estoy hablando... Te estoy hablando de... Inclusive cuando regresó la democracia... Bueno... Pero era la fiebre amarilla... No, no... 40 años... No, 40 años... A ver... Igual... Una cosa es ser un gran sanitarista... Y otra cosa son los valores que tiene... Porque los valores morales... Claramente no sé... Por eso divido... Por eso divido... Claro... Una cosa es él... Y una cosa era el... Cuando recién se iniciaba en la política... Porque se inició medio de grande en la política... Era una cosa... Pero después no sé... Vos hablabas hace un rato... De lo del poder... Sí... El poder que se llama megalomanía... El yo, 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 yo... De Cristina... O de la hermana... De lo que fuese... El poder es una cosa muy jodida... Muy... Tenés que estar muy preparado... El tema es que el poder no cambia a la gente... El poder le saca la careta... Porque en definitiva... Los valores de base están... O no están... Ahí está el problema... Un día yo me levanté... Y me dijo... ¿Cómo se llamaba este señor que estaba en la aduana... Que había estado en Malvinas? Centurión... Centurión... Hola, ¿qué tal? Babi... Día de mañana... Yo estaba dormido... Sí... ¿Cómo es Centurión? Te habla... Hola, ¿cómo te va? Yo lo admiro por ser héroe de Malvinas... Me dice... ¿Querés ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Ah, bueno... Y le digo... Todavía no me dejaron el café... Tengo que ir al baño... Lavarme los dientes... ¿Viste? Una serie de cosas... Para arrancar... Le digo... Bueno, me tiene que contar... Centurión... Yo no sé hacer la O con un vaso... No puedo gobernar nada... Soy un inútil... No me puede decir eso... Soy un inútil... Pero no... Pero... Podés... No, no... No es poder... Chicos... Hay que estar muy preparados... Esto es lo mismo que para llevar un arma... ¿Sí? Tenés que saber tirar... Sacarla y tirar... No, porque si no te lo pegas en los testículos... Entonces... No puede agarrar cualquier cosa cualquiera... Este era buen sanitario... Pero te metes una nuez en la cabeza... Ahora, yo te cuento algo... En consecuencia... Una vez... Cuando empezó la vacuna de Rusia... Sí... Yo denuncié en la radio... Porque Alberto se pisó... Que era de un amigo... Sí... De la casa... Por eso... Está... Alberto se pisó... Los gestores, decís vos... Sí... Alberto se pisó... Dijo... Porque estamos pagando 14 dólares la 12... Al otro día le hacían un reportaje... Dice... Porque por 18 dólares... Digo... Chao... Averiguo... Y había dos tipos... Que eran los mismos... De la efedrina... Un montón de cosas... Que estaban... Este... Intermediando... Iban a viajar a Rusia... Cuando lo digo al aire... Me mandan 28 cartas documentos... Cosa que no pasó nada... Quedaron ahí... Porque no... Temos nada que ver... Pero esos tipos no aparecieron más... Nunca más tuvieron el negocio de mediación de la vacuna... Ahora ha habido otro... Pero por eso te digo... Si yo lo sé... Como este hombre no se enteró nunca... Por eso hay que hacer una investigación... No, no... Eso fue un... Eso... Más allá de la voluntad de lo de Sinés... Como dicen generalmente... Órdenes de arriba eran eso... Todo eso está frenado... Toda la investigación... ¿Sabes qué? Está todo frenado acá... El día que le larguen el freno... Empieza en targuita... Como el tsunami... Pongo por la calle y no llevan los billetes... La política podrá recuperar la confianza... Claro... Cosa que no tiene... Hay que romper y construir... Por eso te digo... Me gusta lo que hace mi ley... Porque el otro día... Hablando con Macri... Me dice... Él es como un rompehielo... Atrás tienen que venir los constructores... Después que termine de romper y averiguar... Tenemos que venir los que construimos... Igual ahora... Pero parece que por eso... Ahí es donde... El combate contra la inflación... Es realista... Claro... Pero no construís un país... Solamente bajando la inflación... No alcanza eso... No alcanza... Hoy el presidente... Hoy el presidente... Esas cosas que tiene... Gol... No es gol... Porque en la tribuna no pueden comer... Exacto... No es gol... Fue un buen primer tiempo... Es paso a paso... No es un gol... Es un paso a paso... Por eso es un paso a paso... La serenidad... Porque el precio del hambre... De la gente... De la gente tiene hambre... Es verdad... Pero se está aguantando... La gente más humilde... Yo subo a los taxis... ¿Qué opina de este gobierno? Hay que aguantar... ¿Qué querés? ¿Que vuelvan los chorros? Eso está clarísimo... En el cerebro de la gente... Tiene una gran oportunidad mi ley... Así como la tuvieron todos los que arrancaron... Un gobierno... Hay que apoyarlo... Hay que apoyarlo... Pero se apoya con crítica... Que no crea que los cuatro del cahuete... Chupa media... Que lo van a ver a la quinta... Y le hacen el reportaje... Preparado... Son los amigos... Que aprenda a recibir... Críticas... Porque... ¿Sabés qué sucede? Él quiere que... Nada más que los que le dicen... Este... Y el pelo suyo... Sí... No... Hay que criticarlo... Porque... Lo va limpiando... Le va sacando... ¿Viste? Las cosas que no sirven... Y vas haciendo un estadista... Ahora... Viste que... Tiró un freno... Y un... Marcha atrás... Podemos decir... Con esto... Con esto de un rebaje... Sí... Está bien... Gracias Piri... Un rebaje... Más que nada... Con el tema de... Si ponés marcha atrás... Te estrellás... Se te rompe la caja de cambio... No... Y ponés marcha atrás... No podés tener que frenar y esperar... Bueno... Yo dije frenar... No... Porque... ¿Sabés qué pasa? Vamos a lo de Scioli... Pará... Pará que te digo lo último... Lo último... Antes de Scioli... ¿Por qué? Porque el tema de la ley base... Ahora... Viste que dijo... Vamos el 25 de mayo... El pacto... Que yo... El que está... Está... Y el que no... Se queda afuera... La gobernadora... Ahora dijeron... Bueno... Si no es el 25 de mayo... Es en junio... Te digo... Y eso es parte de diálogo... Cuando dijo el 25 de mayo... Sí... ¿Ese cree que va a ser una reunión... Y los gobernadores van a ir el día que él les diga? Sí... ¿Sabés lo que van a romper los huevos hasta que vayan y se junten? Y si se juntan... Tal cual... Y si se juntan... Ya por lo menos sé que hay un par de gobernadores... Que están preparando la campaña con esto... Eh... ¿Qué pasó? Mayra Arena... No... Una vergüenza... Pará... Una activista... Mayra Arena... Me encantaba... Como mujer... Es más... La vi un día acá... Le digo... Qué mona sos... Tiene los perros... Pero bien... ¿Tiene los perros? No era... Un tiro... Un tiro... Porque no... Es monísima... Y me gustaba como hablaba... Me gustaba como hablaba... No... Divina... Una morocha divina... Hoy dijo esto... Y digo... No... Ya está... Le agarró la lluvia... Se le cayó la pintura... Viste... Claro... El cuento del loco... Viste... Eh... No se olvide de darme... ¿Sabías vos el cuento del loco? No, no, no... ¿Cuál de todo? El queinerita es así... Un tipo se encuentra... Con el médico en el hospicio... Doctor... A mí me metieron en la dictadura acá... No me dejan salir... Me pusieron que estoy loco... ¿Cómo? Y sí... Me encerraron acá... Esto era un centro de detención... Y me quedé... Y nunca pude conseguir la salida... Porque dice... No... Está loco... Está loco... Está loco... Y yo estoy cuerdo... Viviendo acá hace 40 años... Bueno... El lunes le voy a firmar la... El alta... Discúlpeme... Pero van a venir las cámaras de televisión... Todo el mundo acá... Gracias doctor... Muchas gracias... El doctor se va... ¡Pam! Un ladrillazo en el valero... Se da vuelta y dice... El lunes... Bueno... Esta manera es igual... Venía fenómena... Y te pega un ladrillazo... Vuelca la curva... A ver... Vamos a escucharla... Voy a preguntar por Daniel Scioli... Eh... En algún momento lo bancaste vos... ¿No? ¿O no? Sí... Eh... El hijo de... Cuando decimos Scioli... Tenemos que decir... El hijo de Remir... De Scioli... Que ahora es... Su nombre completo... Y que no lo podemos caer a piña... Porque le falta un brazo... ¿No? O sea... Yo no lo puedo caer a piña... Porque tiene un brazo... Es... O sea... Es injusto... No... No podría... Entonces... No hay nada físico ahí para hacer... Solamente podemos referirnos a él como lo que es... Bueno... Discriminación, apología del delito... Eh... Y maleducación... Y soberbia y estupidez... Esta chica fue un ejemplo... ¿Te acordás? Porque era cartonera... Y cartoneaba para estudiar... Y qué sé yo... Yo conozco cartón... ¿Dónde quedó todo eso? Pero no sé... Pero no te podés reír... De un hombre que tuvo la desgracia... No... ¿Te guste o no? ¿Te guste o no? Un hombre que tuvo la desgracia... Perder un brazo... Sí... Y decir... No lo podés cagar a trompada... Porque le falta un brazo... Me pareció de tan baja estopa... Ahora... Si hubiese estado... Esto hace tres años... Vos y yo... Y yo hubiera dicho... Sioli... A vos que te falta... Venía el Inadi... Olvidate... El Observatorio de los Medios... Sí... El Boyescado de Don Bosco... El agente de Cipol... Sí... Y además... Las minas en tetas en la puerta... A donde vayas... Los iremos... Ahora... Esto lo dice... No pasa nada... No pasa nada... Una falta de respeto... Yo a Daniel lo quiero... Me dolió... No se habla de los defectos de la gente... No se habla... De los problemas físicos... Una estupidez grande como una casa... Decirle hijo de puta... Pero no le digas manco... ¿Entendés? Porque... El tipo perdió brazo... Tuvo una desgracia... Hacé críticas políticas... Pero cuando no hay ideas... Empiezan estos esbozos... Pero lo más lindo que era de ellos... Y eso que era... Era... Yo la escuché... Una tipa muy interesante... Ah vos también te gustaba... Le echaste el ojo... Yo no... Si vi... Estuvimos charlando acá en la vida... Sí, sí... Mónas... Lindo lomo... Este... Son dos viejos... Son dos viejos... Sí, no... Perdón... Acá hay que parar... Son los tragos... Digámoslo... Viejos verdes... Son dos tragos viejos... Son dos tragos viejos... Si vos tenés las puestas de espalda... Que tenemos nosotros... Sí... Una vez no... Vos tenés puestas... Mordiendo... Mordiendo el pato... Mordiendo el colchón... Una vez no vino a ver... Canadájean... Digo... ¿Cómo lo hicieron para tener... Tantas puestas de espalda? Te puso boca abajo... Más que puestas de espalda... Para que tal serie... Escuchá... ¿Querés? Otra más... Siguiendo en esta gama... Sí... En esta gama de frases... En este viaje... De frases extraordinarias... De nuestros políticos y afines... Aníbal... Oh... Fernández... Aníbal... 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 Ser jefe de gabinete... Es una responsabilidad importante... Porque ves todo el tablero... Y tocas todos los botones... Te mata... Por eso hay que... Administrar tus tiempos... Y después a la tarde... Rajearse un rato... Y dormir la siesta... O dormir la siesta... O tener que darle al ayudín... Acá no tiene solución... Hay mucho de ayudín... En el caso mío no... Pero digo... Si vos tenés que hacerlo... Tenés que hacerlo... Por una forma u otra... O dormir la siesta... O le vas a dar ayudín... Ok... Ok... O sea vos estás hablando... Casi de un ayudín patriótico entonces... No, no, no... No lo reivindico ni nada... Para que se parezca... Pero es lo que sucede... Sucede... Pasa eso mucho en la política... No sé si es eso... Me estaría poniendo la gorra al pedo... No, no, no... No sé si pasa... Yo le voy a decir algo a Aníbal... Aclaremos que es el ayudín... Para la gente que está del otro lado... No, no, no... No entienden... No importa... No, no... La señora en su casa... No... ¿Qué es ayudín? Escucha una cosa... Aunque le parezca que no... Mirá que te hablan un radical... Madre mía... No, no... Pero Aníbal es... El más hábil declarante... A veces derrapa... Sí, sí... Derrapa... Y también le gusta... Cuando extrañan las cámaras... En algún momento... No, pero Aníbal... Yo le tengo... Dijo... Cosa jodida... Además como... Jodida... Sí... Y... Decir... Mire... Yo creo que vienen tiempos nuevos... Él dice... Creo que la marchita hay que metérsela... ¿No? ¿Sí? Y dijo... Y a lo... Después... Buscaban... El reflejo... El recuerdo... Del juntaboto... Del peronismo... Para... Yo... Creo en otra política... ¿Qué quiere que te diga? No, pero te vas a ver diciendo... No tanto en la comicidad... No, claro... Yo te vas diciendo que... Es hábil declarante... Totalmente... Y acá... Totalmente... Y acá... Fue entró con... No, él te entra... Con un ayudito... Hábil declarante... Él te entra... Yo no... Había un tipo más lúcido... Declarando... Haciendo callar a los periodistas... Tiene mucha checa... No... Es un tema tabú... De que los... Digámoslo... Que los políticos... Se drogan... Para poder... Hacer... Los políticos... No, bueno... Como que dijo que necesitan una ayuda... Y esa ayuda no es café... No es Viagra... No es Viagra... No es Viagra tampoco... No es café... Sí, sí... Ayudín... No, yo te voy a contar... Está hablando de una sustancia blanca... No, no, no... Todos conocemos Puerto Madero... Vive en Culeano... Es más... No hay cámaras que se vean... No... Perdón... Las cámaras no andan... No... Porque son todos bulos de los políticos... Habló de eso... Yo lo tomé por ahí... No, no... Lo dice por algunos políticos que están pasados... Y que se están rumoreando... Lo dice que había que ponerle palabras a la judicia... Lo que está diciendo es que si no puede... Porque no le da... Bueno... Eso lo dijo un hombre que es muy respetable... El doctor Lestelle... Lestelle de allá del... Muy respetable... Excelente ministro... Cuando dijo... Haría la rinoscopía... Antes de iniciar la sesión... Y yo la di a la vez... Antidoping, gente... Antidoping en la política... No... Ese fue Sadi que en su momento dijo... Háganle la rinoscopía... No... Y Lestelle también dijo... Que habría que hacerle... Y sabés lo que agregó Lestelle... Vayan al baño del Congreso a ver los papeles del piso... Sadi dijo, por supuesto... Lo dijo en una conferencia de prensa... Acá en la Ciudad de Buenos Aires... Cuando los criticaban a todos... Y hay una tiktoker que también... Siguió sumando a las frases célebres... ¿Qué dijo? De esta semana de mayo... Mirá... Escucha... Seguimos haciendo memoria... Y ahora vamos a hablar... De la subversión... De la lucha armada... De la guerrilla... Qué palabras silenciadas... Despreciadas, ¿no? Parece que decir guerrilla... Es mala palabra... Para Villarrol sobre todo... Pero no... Para nosotros y nosotras... Todos los guerrilleros... Son nuestros compañeros... Y todas las guerrilleras... Son nuestras compañeras... El guerrillero... La guerrillera... Es el combatiente de la libertad por excelencia... Pero la libertad para todo el pueblo... No la libertad de mercado... De la que habla Milley... La que arruina a los laburantes... La guerrilla... Es de todas las expresiones de lucha popular... La más elevada... Y el PRTR... Es un ejemplo clarísimo... De esa convicción de lucha... ¿Pero qué era el PRTR? Ay, por favor... Se me bajó la presión... De escuchar... Me podés decir porque... La verdad... Este es mejor que te ponga una bomba... Y no que te muerda... Tiene los tedios así... No... Pero... Te muerde y te mata... Yo lo vi... Pero... Son dos... Vos sabés que hoy... Pero son anarquistas... ¿Qué son? No... Entonces hay gente... No, como... Viste los anarquistas que fueron a Recoleta... A poner una bomba... Son socialistas... A hacer cosas y les explotó en la mano... Bueno, esta viene a ser lo furia... Lo furia del subdesarrollo... Eh... Mirá, mirá el pibes... Socialistas... Eh... Sí, ni el pibes... No, no son socialistas... No, bueno... El PRTR... Sí... Anticapitalistas... Estos son pro-terroristas... Socialistas... Pero, claro... Sí, sí... Estos chicos... Evidentemente... Pobres... No conocen la historia... No entienden nada... No, pero por supuesto... Además... La pregunta que yo les hago a ellos... Es la misma que les hago... A los de los 70... ¿Para qué? O sea... El Che Guevara... ¿Para qué? ¿Bombas? ¿Para qué? La Argentina... Necesitaba diálogo... Necesitaba... Guerrilla... De hecho... Pero los echó... Entonces... Sinceramente... Estos pibes... La lucha armada... No solamente los echó... Les dio... La oportunidad de buscar... Una conciliación... Claro... Y están los testigos... Algún testigo está vivo todavía... Y en su soberbia... No... Porque creo que es toda una complejidad... Eso de las 60... Los 70... Desde el 55 en adelante... Hay muchas complejidades... También hubo un Beliboni del momento... Un Grabois... Que son los que dejaron la guita en Cuba... Que son las que usaron a los idealistas... Para llenarse de plata... Era lo mismo... Eso también metía bomba... Son los que mataron a Rucci... Metía bomba... Tiraron el cadáver de Rucci... Todo millonario de Ferrari... De Porsche... Todo millonario de vivir en casas... Esto no entienden lo que es... Esto no es nada... Tienen que leer un poquito... En contra de la sociedad... Pero ¿sabes qué pasa? Esto fue una chacarita por una bomba... Les explotó en la mano... Les voló la cabeza a todos... Los manas espías tocan el timbre... Estos aprendieron por YouTube... No, esto se junta a los sábados a la noche... De angustia... Y empiezan... Compañero... Tengo trotiles... Sí, sí... Además es una época histórica... Claro... Horrible... Que un día la abordaremos... No en Argentina... Digo en general en el mundo... Sí, pero no era el mayo francés... Mayo francés... Sí, pero no era el cordobazo... El mayo francés... Había diferencias históricas... Tampoco... No, por eso... Pero es toda una complejidad de la historia... Y cierto romanticismo en ciertos grupos... Pero claro... Claro... Es como ahora en el neonazismo... El romanticismo odiar a los judíos... Bueno... Padre mía... Claro... Agarra esa sola de pelotudo... Y entonces se prende a hacer surf... Es así... Cuando no hay ideas queridas... Y esas... Y bueno... Ideas políticas... Ideas de sociedad... Además... Esta historia... Anarquistas son... Ahí va... Bueno... Por eso... Yo creo que sí... Igual... Convengamos que YouTube... Que Internet... Todo esto... En la pared del fondo... Del baño de la Constitución... Donde cualquier estúpido dice... Y escribe lo que se le canta... Entonces no... Creo que no son punibles de análisis... Yo veía la guillotina Gloria... En la espalda... En la guillotina de la imprenta... Y me acordaba que mi papá era imprentero... Y nos dio de comer a todos con la guillotina... Esto la deben usar de decorado... Si se ponen a laburar... No van a pensar en bomba... Era un gremio... Anarquí... Bastante... Sí... Era un gremio... Anarquío... ¿Querés que tu auto tenga mejor aroma? ¿Querés que brille como nuevo? Bueno... Mirá... Ah, ya decimos... No miré nada... Sí... Elegí Walker... Mirá tu auto... Lo ven que queda... Le vamos a regalar un pinito... Sí... Tomá... Ahí está... Lo ponés en el auto o lo chupás... Si lo chupás es mejor aliento... Para la doctora también... No podemos dejar... El de frutillita... Ah, no, mirá... De Estados Unidos... Qué lindo... Si querés vender al Aja... Relojes brillantes tarjoyas... Paga 82 mil pesos el gramo de oro... Y brillantes hasta 20 mil dólares... De ser quilates... Relojes Rolex... Cartier... Patek Philippe... Están en Avenida Alvear 1551... Pleno Recoleta... Teléfono... 4 3 15 1 4 0 0... Stark Joyas...